Muy buenos días a todos, soy Mirza y bienvenidos a un nuevo capítulo de Pokémon Esmeralda Random Lock, episodio número 22. Y bueno chicos, continuamos aquí después del episodio de ayer contra Alana, la líder del gimnasio, que conseguimos la sexta medalla. Y nada, ya tenemos al señor, bueno, a la señorita Anfaros al nivel 37, ¿vale? Para, lo estuve palmeando un poquito nada más, no, está bastante bien este Anfaros la verdad. Y voy a quitarle el repartir experiencias, se lo voy a dar a M, para que siga subiendo básicamente, no por otra cosa. Ahí está. Pues que ya está el 23 y ya... Para aquí hay un combate doble. Venga, vale, vamos con el combate doble con Kabess y Anfaros. Vamos a ver ya el primer combate del día de hoy, chicos, primer combate, que vamos a ver cómo lo solventamos. Bueno, cuatro Pokémon tiene, Minun y Dragon Knight. ¿En serio? ¿En serio? ¿Un Dragon Knight? Puta mierda. Y... Pip, 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 pip. Puño fuego mismamente. Anillo Igneo. Ah, bueno, vale, a Kabessi. Haz lo que quiera, a Kabessi, la verdad. Pero Myron es más rápido que... Que mi Anfaros. Fuego sagrado. Joder, me quemó. Qué alegría, eh. Madre mía, Woof. Evidentemente, eres el Pokémon Support. Vamos. Vamos. Venga. Minun necesita recuperarse de qué. ¿Qué ataque me ha hecho Minun? No sé. A ver qué saca ahora. Espérate, Dragon Knight, Junplus. A puf. A puf. A puf. Un Junplus. Cuidadito con Junplus, eh. Hay que quitárselo ya del medio. Un descanso. Sí, vale, Junplus. Vaya tontería. Vale, ahora todo, vale. Junplus, gente, hoy tendría que morir. Junplus, ¿muere? No, muere, tío. Rancho Alto. Venga. Ah, qué coraje. ¿Qué? Vale, ahora sí, puño de fuego. No. Ah. ¿Por qué odio yo a los Junplus? ¿Por qué? Por eso. ¿Qué tal carajo ya, Minun? De verdad. Qué pesadilla de Pokémon. Vamos. ¿Cuál le queda? Por y con. Otro. Como si no fuera suficiente, vamos. Vamos a ver. Es que por y con es psíquico. Así que puede golpearle. No sé cuánto le hará, pero... Gracias, Junplus. Gracias por morir y irte a tomar por... Por allí. Vale, M suba el 24. Bien, M. ¿En serio? Ah, que nos da a los dos el aire afilado. Hay que cargárselo ya en heroína. Heroína. Bien, bien heroína. Nivel 30 para caber, sí. Es que... Es que... No lo entiendo. Madre mía. Quemado y paralizado. Voy a curarme en un plis de plaza. Porque es que si no... Voy con la bici y ya está. Venga, vámonos. Corre. Corre. Bueno. Por aquí correr... Un poquito complicado porque no me deja... Pero vamos. Venga. Dale. La cuestión es que tampoco sé dónde tenemos que ir. Porque sé que tenemos que ir... Al séptimo gimnasio, que es el de Vito y Leti. Pero Vito y Leti... Están en... En Ciudad Calagua. Puede ser. No estoy muy seguro. Pero creo que sí que están en Ciudad Calagua. Y para eso todavía queda... Creo que... Creo que bastante. Vale. Con él ya hemos peleado ya. Me tiene que tocar a tonta de turno. La mamá veis. ¿Qué me está contando, tía? Bueno. Bueno, no sé si es tío o tía. Es tía, ¿no? ¿Por qué? ¿En serio? ¿En serio? ¿Un Blastoy? Camelos. ¡No! Camelos. Me confunde. Blastoy. Yo me cago en tu estampa, Blastoy. Tiene lloviendo. Hueso palo. ¡No! Atácale. Y... Muere. 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 Muerto. ¡Mmm! Coño. Toma por culo. Entregadora guay. Juliana. Cuidadito. Juliana se llama. Vale. Esto no es nueva ruta. Así que no puedo capturar aquí. Me meto por aquí. Que no puedo capturar. Además, sale Fluffy. Ya tengo un faro. Ya no... Es la misma ruta. No me vale. Es capaz de ser sin problema. Muchas gracias. Vale. Me... Me... Por aquí. Oye, sube. Y por aquí. Nueva ruta. ¿Se nos viene nueva ruta? ¿Se nos viene nueva ruta? Va a chicharrarse. Ahí está. Fuera. Muerto. Uno menos. M al 25. Muy bien, M. Dustox. Vale. Seguimos. No tendría que tener mucho problema con Dustox. La verdad. Pokémon de esta edición, por cierto. Que no me he acordado. Pero sí. Es de esta edición. Y el último es... Nospa. Betú. Este ya sí. Este ya es más complicado. Vamos con Nospa también. Con el señor Huaca. Bueno, señorita Huaca, perdón. Porque también es hembra. Mi equipo son todos... Tienen todos rajita, ¿o qué? Y lo pulso. Hombre. Les hago 10 niveles. No creo que... Este es muy complicado, ¿no? No. No es muy complicado. O sea, ¿sabes qué? Va a usar... Ah, no. Pues no. Pensaba que iba a usar... Eso. Hiperpoción. O restaurar todo. O algo de eso. Vale. Bicho maníaco Bartolo. Ojito, ¿eh? Al nombre de Bartolo. Próximo... Próximo motos para... Vale. Eh, 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 eh. Eso que... Hiperpoción. Bien. Gracias. Tú que me cuentas. Espérate. Por aquí, ¿qué hay? Ruta 121. Uh. Vale. Ya me ha pasado. Ruta 121. Uh. Se han ido. Se han ido. Pero espérate, espérate. Primer Pokémon de la ruta es... Cediursa. Bien. Cediursa. Cediursa. Bueno, Cediursa no me gusta. Me gusta la evolución. ¿Qué le podemos hacer para no matarlo? Un cola veneno. No creo que le mate. Cediursa. Vale. Juego sagrado. Bien. Otro cola veneno. No le hagas crítico, heroína. No le hagas crítico. Bien. Ataque ala. Bueno. Bueno. Vamos allá. Y... Una ultra bola y... Tiene que entrar. Uno. Dos. Tres. Letros. Cediursa. Y ahí está. Yo que he dicho antes. Próximo mote para el próximo Pokémon que capturemos. Y aquí lo tenemos. ¿Quieres ponerle un mote? Efectivamente. E... Además, además es perfecto porque... No, tío. Quería ponerle Bartolo. Yo me cago en la puta. ¿Qué te lo pasaba, chiquillo? Tín. Bueno. Ojito que está aquí la zona Safari. Ojito. Yo solo digo eso. Que sí, hombre. Venga ya. Alto ahí. Echa la verita a mis preciosísimos Pokémon. Venga. Vamos a echarle una reaíta. Hay que pensarse ya el tema... ¿Tiranitar? ¿En serio? Yo me cago en Tiranitar. Y en la madre que lo parió. No es muy eficaz. Recurrente. Vale. Vale. Si vamos con recurrente, vamos bien. Pesado, ¿no? Pesado, pero es un pesado. Tiranitar es tipo... Roca siniestro. Podría ser. Es que no me acuerdo. Voy con Roca. ¿Lo tal? Me encanta. Me da igual. También soy hembra. Así que... Me la pela entre mucho y bastante. Hidropulso. Me encanta otra vez. Que pesado, de verdad. Me baja el ataque. Bueno. Si esto va por ataque especial, es el hidropulso. Vale. Es muy eficaz. Y lo confundes. Bien. Bien, Guaca. Bien. Bien. Bien, Guaca. Está confuso. Y eres de ti mismo. Bien. Mátalo. 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 No me lo puedo creer. Vamos. Que lo ha dejado a un triste PS. Sí. Empresa. Falla. Bien, tiranitar. Bien, tiranitar. Mátalo. Que susto más va a va a tirar. De verdad. Nivel 38 para Guaca. Bien, Guaca. Macargo. Seguimos. Eh... ¿Qué estaba diciendo yo? Ah, sí. El tema del equipo hay que empezar a pensárselo. ¿Vale? Porque... Básicamente... Básicamente... Wobufet no se puede quedar en el equipo. O si se queda... Es para que sea Pokémon Support. Agarre. Espérate, espérate. Agarre que es lo que es. Atrapa con potente pinza. 55. Y este tiene 50. Vale. Prefiero agarre, evidentemente. Eh... Este M. Aunque sea M de mierda. Pero... Está saliendo bastante bueno. Y es un Pokémon que aprende vuelo. Entonces... Tengo que tenerlo, básicamente, en el equipo. Porque encima es el único que tengo, por decirlo así. Entonces... Wobufet... Tendría que salir ya que no tiene mucho ataque. ¿Vale? Tendría que salir. Y quedarme con el Tediursa ese. O el que cojamos en la zona Safari. Que no sé si será hoy... O mañana. Supongo que será ya mañana. Pero vamos. Sí, sí, sí. Venga, coge todas las fallas. Y ahora voy a... Sacar... No, perdón. Vamos a ver. Quiero sacar a este. Es que le doy para arriba o para abajo. Y se me va dos números para arriba o para abajo. El de arriba no me ha cogido. Así que nada. Ahora haremos el combate individual. Porque si no... Para una fantasma... Vale, saca a Beltrao. Vale. Lo hemos hecho bien. Lo hago aliento y... Entre ellos tendría que morir. Evidentemente porque aparte es un Beltrao. No es gran cosa. Charmilio. Charmilio. Yo podría haber tenido un Charmilio si hubiera querido capturarse. Si hubiera querido capturarse. Pero como no quiso el angelito... Pues no lo dejo. Golpecárate. Cuidadito. Charmilio. ¿Muere? No. No muere. No se confunde. Bien. Esto está bien. Confuso. Golpea a sí mismo. Bien. Charmilio. Bien. Tiro pulso y muerto. Está muerto. Muerto, papi. Muerto. Muy bien. Muy bien, guaca. Bravo. Brujita Tamara. Me ha derrotado. No, más o menos es lo que tiene que supuestamente decir. Yo creo que voy cargado como una mula. Y aún así quiere luchar conmigo. Yo no te he pedido luchar. Tú te vas a la huerta y me has visto. Blanco y botella. Gratini. Ojito. Menos mal que tengo a Javi fuera. Tengo aliento y muerto. Ahí está, muerto. Evidentemente. Y ahora, Sandrio. Vale, Sandrio. Voy a sacar a M porque tiene látigo cepa. ¿Vale? Tiene látigo cepa y es un Sandrio. Si fuera un Sandla, me lo pensaba. Joder, ya vamos a empezar con la mierda de las protecciones, Sandrio, de verdad. Venga. ¿Otra? Que tiene más pesado, de verdad. Si pudiera, te metía un rayo de los Sandrius. Pero como no puedo, porque eres hipoteca. ¡No! ¡No! Tres peces. Pero espérate, espérate, espérate. Es que tiene... Es que tiene manto espejo. Espérate. Espérate que no puedo sacar a Huaca. Protección. Vale. Protección. Es que tiene manto espejo y saco a Huaca. Me lo manda multiplicado. Y eso no me convence a mí. Madre mía, qué susto. M, por favor. Digo, ya está. Lo pierdo, lo pierdo. Gancho Alto, vale, muerto. Uf, madre mía. Qué susto. Más grande. Y yo que pensaba que iba a salir bien el Sandrius ese de... De los cojones. Vale, tú que me cuentas. Eh, eh. Toma, esto me ha dado... Paya, papaya. Yo no lo entiendo. Paya es melón. Estas son las huenecillas. Ah, pero para llegar a Ñeca de hacer surf. Y yo no tengo surf, evidentemente. Pues nada, ya iremos a cogerlo cuando tenga surf. O cuando lleguemos a... A alguna ciudad o algo. Porque así no puedo yo... Venga, muchachos. Vale, voy a meterme... Un repelente. Que... No sé dónde están. Aquí. Sí, básicamente porque no quiero estar peleando aquí contra... Espérate. ¿Cuál es el segundo Pokémon que está? Vale, wow. Vale. Lucho contra los dos y... Y los dejamos por aquí, ¿no? Prismamente. O hacemos uno más y ya está. Depende de cómo vea el combate. Tienen seis Pokémon. Uf. Uf. Bueno. También son para Hiwídez. Tampoco es que sean aquí... Ah... Onda Volfeo. Y... Puño Fuego. No tendría que tener muchos problemas. En teoría. En teoría. Ahí está. Y encima golpe crítico. En serio. Un golpe crítico. Y no puedo sacar a M porque le queda... Nada de vida. Le quedan tres PS. Y cualquier golpe se lo va a llevar. Es que se lo va a llevar. Yo sé que se lo lleva. Y no quiero que muera M. Porque él es Pokémon. Un... Un... Una... Una... Una cosita aquí que tengo yo... ¿Por qué coño sacan a D, Oxy? ¿Por qué? Terremotos. No. Javi. ¿Qué susto? ¿Qué susto más grande? Terremotos. ¿Qué susto más grande? Si este D, Oxy, no muere. ¿Qué no va a morir? ¿Qué no va a morir? ya lo digo estamos lo digo ese deoxic no muere ese deoxic no muere ¿te voy a cambiar a Javi? voy por Noel porque ¿y qué le hago yo? voy a por Fampi ¿qué más va? Noel, aguanta por favor paz mental, vale vale, me he quitado un peso gordo de encima las cosas como son me han hecho alto y ese Fampi no tendría que aguantar vale, acabé de ir a la vez que quiera con rayos burbujas paz mental vale sofoco no sé si va por ataque especial o defensa especial pero el sofoco tiene que reventarle que tenemos esta a favor muerto bien, sueño bien, juez, bien que sufrimiento que sufrimiento mazón te va a dar deoxic ese madre mía Fampi muere muere vale, si Reinhard muere revivir revivir que no quiero revivir que no me valen de nada venga, la última es del día de hoy la mujer de los ojos rojos cuidadito que es el demonio cuidadito que es el demonio vámonos último combate del día el chico exito bien, bien, bien me gusta demolición aunque también es tipo bicho ve ve este moroso lo falla bien vale, ya hemos visto que ya hemos visto que el demolición no le hace mucho ni se da fuego pero está paralizado bueno doble filo no bien que tusto onda volpio vale muere muerto vale lo dejamos por aquí chicos vale porque si no es que no puedo con el equipo así no puedo no es que tenga blazing y aguanta y no puedo más bueno chicos espero que os haya gustado el capítulo de hoy si os ha gustado darle a like comentar lo que queráis suscribir al canal si no lo sabéis y nada mañana volveremos con otro nuevo capítulo que ya llegaremos a Ciudad Calagua creo que o no sé que ciudad es la que viene ahora así que nada mañana llegaremos a Nueva Isla y a ver que se nos presenta un saludo chicos y hasta la próxima un saludo chicos y hasta la próxima chau